Anudando cordones a los niños mutilados Inventando canciones para niños trastornados Veo pasar los aviones deformando a los soldados Daños colaterales, una pregunta en el aire, un rumor ¿Dónde está mi tarpano? Si aquí están los niños perdidos en Afganistán Los niños perdidos de aquí en Vietnam Las niñas perdidos de nunca jamás Aquí están y seguirán Y estos son los que nunca salen en televisión Los que siempre van como mal menor Los que pierden todo como condición Estos son ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Nosotros ya los salvamos Vamos La democracia está de nuestro lado Gritemos todos a la vez Dios salve América Dios salve América ¡Care in the dark! ¿dónde está? flattened y Una pregunta en el aire, un rumor No, si no tienes nada Nada tienes que perder, si no hay futuro ¿Para qué querrás crecer? Vamos ahora, vamos, vamos, reacciona Vamos, vamos ahora, vamos, vamos, reacciona Vamos Tormenta de arena, arrastrando cuerpos, arrastrando lágrimas Llega el montón, mientras que los niños aprendan a mentir No me enseñes a tragar, enséñame a escupir No Vamos ahora, vamos, reacciona Vamos Vamos ahora, vamos, reacciona Vamos Vamos